El presidente del Congreso Las diferencias estuvieron hombro a hombro durante el Tedeun, celebrado en la Catedral Metropolitana de Asunción, por el aniversario de Independencia del Paraguay. Durante el ritual no intercambiaron ninguna palabra hasta el momento del saludo de la paz, ocasión en que el jefe de Estado pasó la mano al legislador. Terminado el acto, ambos se retiraron sin mencionar palabra alguna sobre sus diferencias. Con imágenes de Hugo Isas informó Parabés de Color Antonella Priñardelo. Gracias por ver el video.